¡MÚSICA! Guanajuato, grandeza de México, INIFEC, Amigas, amigos, estamos constituidos aquí en lo que es el Centro Sabes de la Comunidad, la Capilla de Márquez, y pues podemos apreciarlo aquí en pleno proceso, amigas, amigos, un módulo más para esta institución educativa dependiente de la Secretaría de Educación Guanajuato. El ingeniero Pedro Peredo Medina, trabajando al máximo, amigas, amigos, llevando a cabo este tipo de obras tan necesarias para la educación en Guanajuato. Instalaciones del Sabes en la Capilla de Márquez, construcción, amigas, amigos, de un nuevo módulo educativo, INIFEC, Ingeniero Pedro Peredo Medina, Guanajuato, grandeza de México, con más y mejores escuelas. Guanajuato, grandeza de México, Secretaría de Educación la Comunidad,write la Capilla de Min nos vemos con la Universidad de México, duele a la Comunidad de México, no porte debajo leける las escuelas